Una gran satisfacción de conservar este ring, sienten los tuneros comprometidos con el boxeo y con este evento, que ya está listo para escuchar el primer campanazo de los combates. Un ring con toda la tecnología moderna, que pienso que ya eso va a ser un buen acicate para la preparación de nuestros deportistas, en función de las demás competencias que se desarrollan aquí en la sala. Las actividades en torno a la competencia arrancarán este viernes en el cementerio de Puerto Padre, donde descansan los restos del gran campeón y las acciones competitivas están programadas para el sábado. El día 30 sería el primer día, que sería un cartel a 11 de la mañana y otro a las 8 de la noche. El día 31 va a ser un cartel a las 10 de la mañana en Puerto Padre y otro a las 7 de la noche aquí en la sala polivalente. El día 1, dos carteles, uno a las 11 de la mañana y otro a las 8 de la noche. Ahí se va a hacer la inauguración oficial de la Copa. El día 2, que sería la primera semifinal, ya la semifinal, uno a las 11 de la mañana y otro a las 8 de la noche. Y el día 3, a las 8 de la noche, un cartel final, ya la final de la Gran Copa. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.